Todo aquel que padezca de dolores de cabeza insoportables en un extremo del cráneo, intolerancia al ruido o al más mínimo rayo de luz, sufre de migraña. Un padecimiento crónico también llamado hemicrania, que se produce por una serie de factores. Los más comunes, estrés, fumar tabaco en exceso o una mala alimentación, que actualmente hace presas a niños y jóvenes. Actualmente, por el advenimiento del estrés continuo, de la situación del tabaco, que ya los jóvenes lo usan con mucha mayor frecuencia, pues se ha presentado en personas de mucha menor edad. Luz Solís no soportaba el intenso dolor de cráneo que comenzó por las presiones y el estrés que diariamente la envolvían. Después de acudir con varios médicos, se le diagnosticó una migraña muy avanzada. Es la mitad de la cabeza, sobre todo en la cien, cien de uno que le va a estallar, es un dolor horrible, difícil de explicar. Vómito, yo me daba por apagar radios. El neurólogo Antonio Guapo aseguró que este mal crónico tiene solución si se trata a tiempo, con medicamento y la disciplina del paciente, como Luz, que siguió al pie de la letra las recomendaciones. Gracias a Dios, ahorita ya tengo como un año y medio que ya no me da tan fuerte. Sí reconoce cuando está muy estresada, pero ya no me da el grado de tumbarme en cama. Hacer ejercicio, evitar fumar, evitar el estrés. Algunos alimentos que deben dejar de consumir pacientes que tengan migraña son los chocolates y postres con vainilla. Con imágenes de Daniel Olvera y Juan Galán, Valeria Arellano Hernández, Noticieros Televisa.